San Vicente previene. Un total de 14.960 cajas, de las cuales 7.358 se han financiado con recursos municipales. Por otra parte, el total de raciones de almuerzos en comedores solidarios municipales asciende a la cifra de 34.024, de las cuales 253 corresponden a las entregadas en la última semana en el comedor solidario de Barrio Norte, ubicado en la sede vecinal de la población Manuel Rodríguez. Además, informar que a través del programa asistencial se han resuelto 580 solicitudes de ayuda social, tales como entrega de medicamentos, suplementos alimenticios y aportes en servicios funerarios, materiales de construcción y pasajes. Asimismo, a la fecha, hay un total de 8.186 solicitudes tramitadas y en gestión del registro social de hogares. Le recordamos a la comunidad que para solicitudes de ayuda social, pueden comunicarse a los teléfonos de la Dirección de Desarrollo Comunitario que aparecen en pantalla. Desde el jueves, nuestra comuna avanza a la fase 2 de transición, lo que flexibiliza algunas restricciones de lunes a viernes. Sin embargo, el llamado es a seguir cuidándonos y mantener las medidas preventivas, como el correcto uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos con agua y jabón y el distanciamiento físico, ya que de cada uno de nosotros depende no retroceder y continuar avanzando en el plan de desconfinamiento gradual llamado paso a paso. Un abrazo fraterno y que tengan buena semana. Gracias. 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 Gracias.